hola qué tal bienvenidos nuevamente el curso de css y en esta ocasión vamos a ver el tema de framework y el framework que vamos a ver es bootstrap vamos a ver cómo descargarlo e instalarlo y bueno aquí nos muestra la página oficial que se llama getbootstrap.com y nos dice qué quieres hacer y arrancar o descargar y bueno dice si nosotros le damos arrancar una opción lo podemos descargar desde internet o podemos limpiar todos nuestros archivos a ver por ejemplo aquí nos dice que limpiemos este ahora vamos a ponerlo a ver qué pasa copia y pega dentro de hit y luego nos dice que también este no podemos usar este con javascript también los copiamos y los pegamos salen muy grandes estos códigos pero bueno ahí está y dice una plantilla inicial es esta de aquí utilizando la la etiqueta meta viewport y bueno esta es la que podemos copiar lealos más bien lo tenemos a ver viewport los de hecho tiene todo dice así se debe ver entonces bueno ya no debe haber copiado lo anterior lo copio lo pego y nos dice que así debe ser una plantilla para arrancar con bootstrap no dice debe tener la etiqueta meta la etiqueta viewport y aquí está enlazado el css que es bootstrap punto min punto css tiene el jQuery y aquí está enlazado tiene un archivo js de llamado popper y tiene un js de propio de bootstrap y ya bueno dice aquí puedes importar todos los estilos ya que es una biblioteca y bueno ahí está la etiqueta responsiva meta llamada viewport y ya no todo lo demás y aquí nos da una documentación entonces en toda la documentación bueno aquí ya veremos viene como descargarlo y vienen todas las opciones pero bueno si ya lo tenemos vinculado digo nuevamente si lo podemos descargar aquí aquí vienen los archivos y dentro de los archivos con nosotros lo descarguemos vienen ahí dentro de lo podemos guardar aquí dentro de la carpeta que estamos trabajando que es css bootstrap lo guardamos y si vamos al directorio a la ruta vamos a ver que ahí dentro de este carpeta está los archivos css y javascript de propios de bootstrap pero nos faltaría incluir jQuery aquí están los archivos css y acá están los javascript de bootstrap para crear todos los efectos vamos a ver si con estos que colocamos aquí funciona entonces aquí viene como instalarlo aquí lo estamos vinculando directamente desde internet como yo tengo internet no tengo problema y bueno aquí nos menciona además más documentación acerca de los principios básicos vamos a ver algunos algunos ejemplos en layout vamos a ver qué voy a poner aquí más por aquí nos dice cómo acomodar no hacer grillas hacer el diseño responsivo utilizar el z index y bueno aquí menciona componentes vamos a ver primero este de alertas miren vean alertas son algunos ejemplos y si yo copio y pego literal esto lo pego aquí a ver vamos a poner acá en la pantalla aquí que tengo lo voy a poner en vivo a ver si algo cambió no más dice hello to world que es esta parte de aquí y aquí abajo voy a quitar estos comentarios y voy a pegar lo de alertas y ven ya estos estilos ya los tiene predefinidos bootstrap simplemente es una biblioteca que ya nada más vamos a reutilizar y tiene por ejemplo en la clase ya predefinida alert o la regla de pre-definida alert y después tiene una clase que hereda alert primary que donde cambia nada más el color primary es por lo regular en este caso es azul secundaria es como gris sus ex es como verde danger es rojo warning es amarillo esta info que es como otro azul light es como blanco y dar como como un poco gris y bueno están los ejemplos bueno aquí voy a dejar nada más ser uno el primero ahí está no y vamos a ver otro ejemplo no vamos a ver aquí estamos en en esto vamos a ver dónde están botones tiene botones ahora vamos a ver botones y tiene todos los diferentes botones y por lo regular pues ya nada más la clase botón que se utiliza para es btn y ya dependiendo el color que quieras es btn y los mismos primar secundaria sus ex dando warning y aquí están los colores de siempre que ya tiene predefinidos en este caso bus traje ya no tienes que te evitas de crear todos los estilos o sea ya están creados simplemente los utilizas y miren acá están los botones ya dentro de la misma web y están los botones pero si es muy importante ver esta página que es donde está la documentación oficial de bus trab para saber cómo se utilizan miren y vienen diferentes estilos no viendo los botones así con colores sólidos y aquí como y un poco más light para cambiar tamaños y viene toda la documentación toda la documentación se le puede poner iconos y vamos a ver si por aquí miren ahí ventanas modales barra de navegación que más que más que más a ver si tenemos por aquí content content que hay imágenes a ver vamos a ver imágenes con diseño responsivo miren hay imágenes con redondeadas se ven redondeadas las esquinas y me imagino con los más efectos vamos a ver con tablas por ejemplo también tenemos tablas y por aquí debe tener el efecto cebra que yo lo hice de forma vamos a decir nativa y aquí ya está predefinidos los estilos para cambiar el borde tabla una tabla negra y aquí está el efecto cebra bueno no es efecto cebra pero si es con un hover no y miren aquí está copiamos esta tabla literal y así como está aquí así nos va a aparecer porque ya tenemos vinculado a nuestro bus trap no miren más control s y ya tenemos la tabla aquí y si buscamos otra la de negro por ejemplo esta y nada más como se pone en negro cuando se le pone aquí tablet bordeles no el efecto table dark que es para un negro en negro copiamos y pegamos y aquí podemos probar cómo se ve la tabla no está en negro qué más podemos ver saber vamos a ver cosas de formularios los formularios también está interesante cómo se ven y bueno aquí todo tiene que irse con la documentación no si estás viendo la documentación pues es no debe de haber falla no aquí en los fonts miren este es un formulario cómo se vería con con bus trap ya los estilos ya están establecidos ya no lo tienes que hacer nada y eso es la ventaja de utilizar un framework a diferencia de crearlos nativamente pero pues bueno considero que es importante conocer css miren el formulario con se ve digamos que no se ve así cosa del otro mundo pero es un formulario ya con los estilos comprobados minimalistas con se ve ya sin tanto rollo sin tanto efecto miren son estilos simples y concretos y bueno ya es aquí pues pueden consultar todo lo sobre la documentación para darle estilos a su página ya utilizando bus trap y bueno esto es nada más es un ejemplo de cómo utilizar ya un framework para aplicar estilos a nuestro diseño web a nuestra página web esto es mucho más sencillo puesto que ya están establecidos gracias por ver este vídeo te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal dando clic sobre el botón rojo de suscribirse activar la campanita para recibir las notificaciones darle like a este vídeo y compartirlo en tus redes sociales de paso te dejo mis medios de contacto por si tienes alguna duda deseas saludar colaborar o simplemente seguirme